¿Alguna vez has sentido que vives en piloto automático, desconectado de tu verdadera esencia? Es hora de cambiar eso. Descubre cómo manejar y activar tu conciencia para vivir una vida plena y consciente. Lo que aprenderás hoy puede transformar tu vida para siempre. Sé lo que estás pasando. Es fácil sentirse atrapado en la rutina diaria sin poder conectar con el presente. Esa sensación de desconexión puede ser frustrante y desalentadora. Pero no te preocupes. Hay formas efectivas de activar tu conciencia y recuperar tu sentido de propósito. La conciencia es el estado de estar despierto y consciente de tu entorno, pensamientos y sentimientos. Es la habilidad de vivir en el momento presente, plenamente involucrado en lo que estás haciendo. Activar tu conciencia significa estar más presente y atento en tu vida diaria. La meditación es una práctica fundamental para activar la conciencia. Dedica al menos 10 a 15 minutos cada día a meditar. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Deja que tus pensamientos vayan y vengan sin aferrarte a ellos. Con el tiempo notarás una mayor claridad mental y una sensación de paz. La conciencia plena o atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. Puedes incorporar el mindfulness en tus actividades diarias, como comer, caminar o incluso lavar los platos. Presta atención a cada detalle y sensación, permitiéndote experimentar plenamente cada momento. La respiración consciente es una técnica simple pero poderosa para activar tu conciencia. Tómate unos minutos varias veces al día para enfocarte en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala lentamente por la boca. Esto ayuda a centrar tu mente y reducir el estrés. Escribir en un diario es una excelente manera de conectar con tu interior y activar tu conciencia. Dedica unos minutos cada día a escribir tus pensamientos, emociones y experiencias. No te preocupes por la gramática o la estructura, simplemente deja fluir tus pensamientos. Este proceso te ayudará a entender mejor tus patrones mentales y emocionales. La escucha activa implica prestar atención total a la persona que te habla, sin interrumpir ni planear tu respuesta mientras la otra persona habla. Esto no solo mejora tus relaciones, sino que también te ayuda a estar más presente y consciente en las interacciones. La visualización es una técnica donde imaginas con detalle escenarios que deseas experimentar. Cierra los ojos y visualiza una situación en la que te sientas plenamente consciente y feliz. Siente las emociones positivas asociadas con esa imagen. La visualización puede ayudarte a manifestar esos momentos en tu vida real. Establecer rutinas matutinas y nocturnas conscientes puede marcar una gran diferencia en tu nivel de conciencia. Por la mañana, empieza tu día con una breve meditación, ejercicios de respiración y afirmaciones positivas. Por la noche, reflexiona sobre tu día, anota tus pensamientos y medita para relajarte. La tecnología puede ser una gran distracción. Dedica tiempo cada día a desconectarte de tus dispositivos digitales. Aprovecha este tiempo para conectar contigo mismo, ya sea leyendo, paseando en la naturaleza o simplemente disfrutando del silencio. La gratitud es una práctica poderosa para mantener la conciencia. Cada día, anota al menos tres cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayuda a enfocarte en lo positivo y a estar más presente en el momento. Es normal que tu mente divague y se distraiga. En lugar de frustrarte, reconoce y acepta estas distracciones. Usa técnicas como la respiración consciente para volver al presente. El camino hacia una mayor conciencia es un proceso continuo. Habrá días en los que te sientas más desconectado. Perdónate a ti mismo por esos momentos y sigue practicando. La consistencia es clave para desarrollar una conciencia plena. A veces, puede ser útil buscar apoyo externo para mantener y profundizar tu práctica de conciencia. Considera unirte a grupos de meditación, asistir a retiros de mindfulness o trabajar con un coach de bienestar. El apoyo de una comunidad o de un profesional puede proporcionarte nuevas perspectivas y motivación. Presta atención a lo que comes. Mantén una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y alimentos naturales. Evita los alimentos procesados y azucarados. Comer conscientemente también implica estar presente durante las comidas, saboreando cada bocado y masticando lentamente. El ejercicio no solo beneficia a tu cuerpo físico, sino que también es crucial para tu bienestar mental y emocional. Encuentra una actividad que disfrutes, ya sea yoga, correr, bailar o caminar. El movimiento regular ayuda a liberar endorfinas y a mantener un estado mental positivo y consciente. Pasar tiempo en la naturaleza puede ser increíblemente restaurador para tu conciencia. Dedica tiempo a caminar en el parque, hacer senderismo o simplemente sentarte en un jardín. La naturaleza tiene una forma de reequilibrar tu energía y ayudarte a sentirte más conectado con el mundo que te rodea. Activar y manejar tu conciencia es crucial para vivir una vida plena y con propósito. Implementa estas técnicas en tu rutina diaria y observa cómo tu vida cambia positivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!